y tienes que tener relaciones con instituciones que no son de tu partido político porque antes se chocan. Entonces, bueno, pues eso es lo que debemos intentar es un poco pasar, pero hay momentos en los que eso es complicado, es difícil, por muchos motivos no vamos a entrar, pero está claro que la gobernanza tiene que haber mucho con la colaboración interinstitucional y sobre todo también con la implicación de todos los agentes que están alrededor de las entidades, pues desde sindicatos, agentes sociales, instituciones en el nivel público, pero es decir, todo lo que es lo que hace que si realmente trabajamos todos los grupos que suelen hacer a nivel local, las cosas siempre salen bien. El problema es cuando no somos capaces de agonar todos esos esfuerzos, porque al final no solamente es la gente que pueda opinar, sino que tenga el trabajo contigo, una vez interesada, porque lo que tú haces va a repercutir en los proyectos que ella representa. Entonces una buena gobernanza pues pone, insisto, un buen gobierno, más transparente, más participativo, más abierto, pero bueno, muchas veces pues tiene que encontrar el equilibrio que no es fácil, pero no por la parte institucional, sino porque la otra parte también te lo pone muy difícil muchas veces, pero bueno, eso es un poco lo que tenemos los alcaldes de intentar llegar a corte, muchas veces lo conseguimos, otras veces no, pero bueno, yo creo que siempre lo intentamos. Y ya para terminar, aprovechando que casualmente Benchu y yo somos miembras de 12 Miradas, momento publicitario, tenemos que preguntaros por políticas de igualdad, ¿qué se han hecho en vuestros municipios y qué queréis hacer? Bueno, las políticas de igualdad, yo creo que gracias a Dios desde hace un tiempo están incrustadas ya en la gestión municipal, de hecho tenemos una herramienta que se ha utilizado en cartel general por los agitamientos para su impulso, que son los planes de igualdad, en que hecho tenemos el plan de igualdad aprobado. Precisamente esta mañana estaba hablando con la responsable de igualdad, la concejal responsable, y me hablaba de su programa para el año que viene, esa transición hasta la siguiente legislatura, esos planes de igualdad que son planes perfectamente sistematizados con esa división por temáticas y la definición de ámbitos de actuación y de acciones concretas a desarrollar, son las herramientas, los instrumentos que nos han permitido ir avanzando desde lo que es la gestión municipal y el ámbito y competencia al propio de los municipios en una política que sin duda tiene un carácter transversal, esta es una política que impregna toda la gestión municipal, no responde solo al impulso de un área, sino que esa área tiene que ejercer un poco de acicate y de área que impulse y motive su extensión de estas portegas a todas las áreas, desde el ámbito urbanístico al deportivo, al cultural, al social, etc. En que hecho tenemos una concejalía dedicada a defecto con una técnico funcionaria que trabaja en este ámbito, pero se trabaja desde la clave transversal y por tanto con una implicación de todas las áreas y también con la implicación política, porque hay un compromiso, digamos el compromiso tiene que descansar desde lo que es el culmen de la pirámide, tiene que impregnar toda la organización desde lo que es el mensaje político claro. Bien, ese plan de igualdad tiene su desarrollo, tiene su evaluación, tiene su medición y en virtud de esa evaluación tomar medidas para seguir trabajando. Al igual que en la participación estamos hablando de una cultura, estamos hablando de barreras enormes con mucha tradición y mucha penetración en nuestra sociedad y por tanto dificultades importantes y requiere de recursos, requiere de dedicación, de impulso político, también de impulso técnico y saber hacer bien las cosas, requiere la aplicación de la ciudadanía sin duda también, porque esta es una cuestión que concierne a la sociedad en general, no solo a la administración, eso es evidente y requiere de un avance sustancial, lo requiere porque estamos viendo día tras día, digamos a la expresión más grave de la desigualdad y estoy hablando de la violencia a género con la que desgraciadamente nos despertamos todas las mañanas, no voy a decir todas las mañanas, pero una mañana sí, casi y otra también en los periódicos. Esta es una muestra evidente de que algo hay en esta sociedad que no acaba de funcionar y que tiene una expresión terrible, la máxima expresión que es la muerte, no hay nada. Por tanto, mucho por hacer, mucho reto, mucho trabajo por delante y un compromiso yo creo que de todas las administraciones y a nivel municipal, yo creo que esa sensibilización yo creo que es importante y yo creo que se viene trabajando desde ASEA tiene, incluso tiene ya un carácter estructural, yo creo que todos los ayuntamientos ya tenemos políticas de igualdad, tenemos áreas de igualdad, concejalías de igualdad y técnicos que trabajan en este ámbito y eso es importante, se suele decir que, digamos, la importancia de las políticas se refleja también en el estado técnico y en los recursos que destinamos, ¿no? Y en los ayuntamientos vascos yo creo que estas políticas están ya, digamos, consolidadas en la estructura de la gestión municipal y que lo que hay que hacer es seguir avanzando y haciendo camino. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Noem, que no se pase uno? Porque, la verdad, si hay algo de lo que a mí realmente me gusta hablar en Portugalete, pero igual porque también lo he dado, es un poco del trabajo que se ha hecho en Portugalete con el tema de la igualdad, ¿no? Y es lo que cuando yo llegué a ser alcalde, una de las cosas que más me sorprendieron mirar el trabajo que venía haciéndose durante muchos años en el tema del aumento de la igualdad y aún en el tercer plan de igualdad de oportunidades en Portugalete. Y eso quiere decir que son muchos años trabajando, ¿no? Empezamos trabajando igual de una forma muy sencilla, porque tampoco había muchas políticas de igualdad desarrolladas, pero lo que sí teníamos claro es que las políticas de igualdad tenían que ser transversales en el ayuntamiento, es decir, que no solamente era un compartimento está con una concejal de igualdad o de un proyecto del que se ha nacido en un técnico de igualdad, sino que era uno que tenía que participar todo el ayuntamiento, porque además la igualdad está presente en todos lugares, no solamente en las áreas sociales, sino también en las áreas del deporte y incluso en las áreas urbanísticas, un poco diseñar la ciudad y diseñarlo con todos esos sitios de igualdad. Y en ese sentido, pues la comisión que hay de igualdad en el ayuntamiento, pues es tan diversa, formada por tanta gente, no solo antepolítica, sino también técnico, que es muy importante, y también con los ámbitos de influencia ciudadana, esos agentes que decíamos antes de la buena gobernanza, que nos ha ido haciendo una política en la cual es, pues nunca ha habido ninguna pisura, que todos hemos estado de acuerdo porque todas las propuestas que se han ido poniendo encima de la mesa se han podido hacer y han sido necesarias. Y en ese sentido, el trabajo que se ha desarrollado, yo creo que si hay algo que la gente tiene muy concienciada en Portugalete, es el gran trabajo que se hace de la intento de la política de igualdad. Nadie lo cuestiona, y es más, la gente cada vez quiere participar más, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues siempre nos marcamos la idea, igual, cogiendo la última idea de Inmano, que ahora el gran problema lo tenemos en la violencia de género, pues un poco de hacer una ciudad de tolerancia a cero y de cero violencia, ¿no? En ese sentido, pues trabajamos y sotoponemos todos los recursos, especialmente a disposición de las personas que tengan algún problema de violencia de género, que es la primera puerta que tienen que llamar, incluso si no quieren desorganizar la violencia de género, ya vamos a estar ahí para gestionarles su situación. Si os parece, lo dejamos aquí, así que muchas gracias, muchas gracias Miquel, muchas gracias Imanol, gracias a vosotras, hay un placer así de ocuparse, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Imanol, gracias a vosotras, gracias. .